Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Sí amigos de Reduca Online, bueno, si todo un revuelo se ha formado aquí en nuestro país Por un tema que tiene que ver con una composición musical Interpretada por el reggaetonero J Balvin Donde se habla de una composición que hicieron unos panameños Casey Studios Ellos están solicitando o han hecho un reclamo, ¿no? Pero vamos a conversar con el licenciado Hesel Garibaldi Él es el abogado de estos panameños Para que él mismo nos cuente ¿Cómo es el asunto este, licenciado Garibaldi? Bienvenido Sí, ¿qué tal, amigo de Reduca? Ok, mire Pasa que todos jóvenes emprendedores panameños Con un talento bastante excepcional e impresionante Tienen un estudio Hecho, fabricado con mucho sacrificio Y para el año 2017 Componen una melodía La cual ellos autorizan a un artista jamaicano Para que grabe una letra encima de esa melodía que es de su autoría La canción sale publicada en el año 2017 Y no tiene ningún problema Pues pasó como una más del montón A mediados del año 2019 El reggaetonero J Balwin De nacionalidad colombiana En asocio con Taiga Estadounidense Y DJ Snake Lanzan Hacen un lanzamiento a nivel mundial Del tema Loco Contigo Y los muchachos Como todos jóvenes Están pendientes también del lanzamiento Porque es un Es algo que se da dentro de la industria De la música A la cual ellos pertenecen y se agitan Pero para sorpresa de ellos La melodía Fabricada por ellos Y de su autoría Sobre la cual ellos mantienen Los derechos patrimoniales y morales Es copia Es utilizada En ese disco En esa producción En ese disco Sin la autorización Sin la cesión Y sin la licencia de los mismos Entonces los mismos Ellos proceden De manera amistosa A tratar de ubicar Al señor J Balwin Y cuando ellos Le hacen al señor Saber Y le ponen el conocimiento De que está utilizando Una melodía De su autoría El señor lo que hace Es bloquearlo Así Simple y llanamente Ellos Comparecen Ante la Fiscalía Especializada En delito Contra la propiedad Intelectual E interponen una denuncia En contra del señor J Balwin Y aportan el tema De los registros Y como podían probar Toda su autoría Y todos los derechos Que mantienen sobre La creación De dicha melodía No sabemos Si por lo complejo Del tema O por el tema De la pandemia La investigación Se empezó A dilatar Ok Ya para Finales del año 2019 El señor J Balwin En asocio Lanza nuevamente Otra Un remix De la canción Loco contigo Utilizando nuevamente Los acordes Y compases De la melodía Compuesta por Los hermanos Rentería De Casey Studio Pero en este remix Además incluye Al panameño Sech A Darrell A Nati Natasha A Niki Jam Y a Ozuna Entonces los mismos Realizan su producción Artística Sobre La melodía Y Sobre la melodía Compuesta por Los artistas Panameños Y nuevamente Sin su autorización Entonces en ese escenario Los muchachos Esto Si Se vuelven Más incisivos En el reclamo Ante la Fiscalía De propiedad Contra Por delito Contra la propiedad Intelectual Y presionan Para que se realice Un peritaje Ok Con Con expertos Porque se realiza Una expertiza Sobre el tema Para ver si Si se ha copiado O no Pero para sorpresa Nuestra Y creo que va a ser Sorpresa de usted También Y para sorpresa De ellos El perito Que utiliza El ministerio Público Que tal vez Por desconocimiento Del ministerio Público Lo citan El perito Que hace La expertise Intima Tiene lazos De amistad Muy cercana E incluso Es un hecho Público Y notorio De que el señor Comparte y sube Fotos En redes sociales Con los querellados Llámese Sej Llámese Nati Natacha Llámese J Balwin Es más Son invitados De la casa De J Balwin En Colombia Entonces En virtud De que Eso puede Afectar La objetividad E imparcialidad Del perito Los muchachos Entonces Esto ya Un poco temeroso De que Se le vaya A desconocer Los derechos Morales Que ellos Mantienen Y la titularidad Que tienen Sobre su Creación Artística Bueno Entonces Ya buscan Los servicios De mi persona Como profesional Del derecho Para entonces Interponer Las acciones Pertinentes Para que Les sea Resarcido Como víctima Los daños Y los perjuicios Sufridos Y que se Sancione A los responsables De haber Lesionados Los derechos De autor Y derechos Conexos Que mantienen Sobre la Producción Literaria Muy interesante Esto Entonces Ellos están Sobre el tema De la música Si es la melodía Mira En otras ocasiones Ha pasado Con otros Reggaetoneros Que le roban La letra Que roban Bueno Claro Le plagian Le plagian Le plagian La letra O como decimos Muy vernacularmente Pues roban La letra En este En este caso Se trata De la De la melodía De la melodía Que ya es algo Incluso hasta más complejo Incluso te Te puedes decir Mira Los derechos morales Que ellos tienen Sobre la La melodía Sobre su producción Son inembargables Irrenunciables E imprescriptibles Es más Esos derechos Esos derechos Que ellos mantienen Sobre esa producción Es durante toda su vida Y sus deudos Tienen 50 años De beneficio De propiedad De protección Sobre los derechos Morales Que emanen Sobre esa obra Igual los derechos Patrimoniales Que es el derecho A la explotación ¿No? Sabes como es el tema De la industria Del entretenimiento Estamos hablando De una canción Que está siendo Nominada El Grammy A un Grammy Como mejor Interpretación De reggaetón latino Y en YouTube Solamente en YouTube Tiene 325 millones De clics Wow Que a los muchachos Deberían por lo menos Reconocerle un porcentaje De lo que ha pagado La plataforma de YouTube Por cada clic Sí, dígame algo Licenciado Garibaldi Ellos tienen registrado O se registra Ante Panamá El tema De la melodía Ok, mira Esto es como No, es una excelente pregunta Es una excelente pregunta Porque lo importante No es solamente Hablar del tema Del perjuicio patrimonial En el que se enfocan Muchas personas De cuánto se van a ganar Los muchachos Que si los muchachos Se van a ser millonarios No Hay un tema también De hacer docencia Y hacer una docencia Objetiva Y no subjetiva Frente a A las A lo pasional Que pueda tener Uno frente A cada caso Como parte involucrada Mira Los derechos patrimoniales Los derechos Sobre la autoría De una obra Artística Literaria De arquitectura Todas las obras Todas las obras Que están protegidas Bajo el paraguas De la propiedad intelectual O el derecho de autor No es un requisito Sinecuanón Para poder Reclamarlas Frente a terceros Que estén registradas En la Dirección Nacional De Derechos de Autor En la República De Panamá O en alguna entidad Que reconozca Algún tipo de derechos De autor En el extranjero Por lo menos Mira En el caso De estos muchachos En YouTube Existe La canción Que usó La melodía De ellos Por el señor Jamaicano Esa canción Está registrada En YouTube Y está subida Desde el año 2017 Además Ellos utilizan Unos software Especializados Que registran En su metadata La fecha De la creación De la composición Literaria Obviamente Los desconocedores Del tema Dicen No, sí Pero es que se oye La percusión Más o menos igual Pero que tal vez Sí, claro Porque es que Una cosa Usa una consola Que cuesta Un millón de dólares En donde tú puedes Potencializar el sonido Ponerle Algunos adornos Pero la base La base primigenia Es de la obra Originaria Realizada Por los señores De Casey Studios Que son los hermanos Rentería Excelente Excelente Oiga Y bueno La pregunta de rigor Todo el mundo dice ¿Y cuánto van a pedir? ¿Qué es lo que se pide? Ah, y otra cosa ¿Eso cómo funciona? Por lo menos Vamos a suponer En Panamá Se hace la investigación En Panamá Se toma la decisión Y entonces ¿Para qué cumpla El artista Si es extranjero? ¿Cómo es eso? Ok, ok Es otra excelente Pregunta que me haces Es otra excelente Pregunta que me haces Mira, porque ¿Qué pasa? Muchas personas Dicen Bueno, está bien Pero es un delito Que no tiene una sentencia Que amerite La premio corporal O que amerite La prisión Y me dicen Bueno, y con la sentencia Que van a hacer Son muchachos Van a empapelar la pared ¿Qué hay más allá De la sentencia? Mira Obviamente Que el tema De utilizar Utilizar La melodía Sin la autorización De su propietario Es un Hecho dañoso Como hecho dañoso Ocasiona perjuicios Que son patrimoniales Y extrapatrimoniales Esos perjuicios Patrimoniales Se dividen Se dividen En lucro cesante Daño emergente La pérdida De una chance De una oportunidad Y aquellos perjuicios Extrapatrimoniales Son los que conocemos Vulgarmente Llamados por ahí Como daño moral Que el daño moral Está la afectación psicológica El daño a la imagen Y al buen nombre Ok La cuantificación Del dolor Por la pérdida Por sentirse De que no le van a reconocer Su derecho Entonces Eso Eso En Panamá Lo reconoce También la jurisdicción penal En el nuevo sistema penal El acusatorio Que habla de la De la acción Restaurativa Entonces Como una sentencia Cuando una sentencia Emana de la República De Panamá En donde se han Se ha trabado la litis Cuando te digo Trabado la litis Es que se ha notificado A la otra parte La otra parte Ha comparecido al proceso Tiene conocimiento Del proceso Cuando se dicta La sentencia No hay problema Alguno Para ejecutar Esa sentencia En el extranjero Bajo un mecanismo Y bajo un mecanismo Y procedimiento Que regula El derecho Internacional Privado Conocido como El secuatur Que se llama Ejecución de sentencia Proveniente del extranjero Entonces Además De Además Del mecanismo Del secuatur En el evento De que se llegue Se tenga que llegar A Hasta una Hasta una sentencia De fondo Porque es un delito Que admite Una Una solución Alterna Al conflicto En el evento De que haya que llegar Hasta ese punto Tenemos que se puede Se puede evacuar De esa forma Además Además de que Estamos Estamos Esta semana Esta semana Venidera Vamos a proceder Ante los organismos Internacionales De protección De los derechos De autor A poner Y a plantear La problemática Que existe Y la reclamación Que existe Sobre la autoría De esa melodía Utilizada Dentro de esa De esa obra Para que tomen Las medidas pertinentes Y sepan De que hay Trabada una reclamación Claro Oye ¿Esa reclamación De cuánto es? Bueno La reclamación Los muchachos Tenían una cifra Antes de llegar A Al despacho nuestro Pero obviamente Que ellos desconocen De otros temas Que pueden rodear El hecho Entonces yo les dije Mira Todavía no vamos A hablar de cifras Porque nosotros Para poder hablar de cifras Tenemos que ver Los números de allá ¿Ok? Porque para poder hablar De cifras Primero vamos a ver Los números de allá Cuánto ha generado Esa producción Esa producción Y no es un tema De cuánto Va a ser la negociación Porque mira Hay una cuestión Que es muy Muy importante Dentro de De este tipo De delito Está el tema De la regalía Por el disco ¿Ok? Que ellos tienen derecho Como dueño De la melodía Y está el tema De Resarcir El hecho De haber infringido Las normas penales Panameñas De utilizar En una En una producción Artística Una melodía Sin la autorización De su propietario Porque Dicho Poniendo Haciendo 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 una analogía Es como que alguien Entra a tu casa Se lleve tu carro Lo conduzca De aquí Hasta Tatarei Darién Hasta Tatarei Darién Y tú te enteras Por boca de otro Que el tipo Tiene tu carro Por allá Y entonces Después dices Ah no Tranquilo No hay ningún problema Te lo entrego Y no ha pasado nada Eso no camina así Jamás 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 Eso no camina así Realmente Y más Cuando se trata De la creación De la creación Intelectual Intelectual Y mira Mira Te hago un comentario Te hago un comentario Para que sepas Mira Cuando nace La ley de derechos De autor Nace bajo un espíritu Y una concepción De que era De que era una norma De derecho privado Pero con la entrada De Panamá La OMC Todos los emporios De marca Tratan de evitar El tema De las falsificaciones Que también es propiedad Intelectual Entonces En ese escenario Se eleva La propiedad Intelectual Como un derecho Humano De tercera generación Y por ende El Estado Tiene que proteger Los derechos humanos De tercera generación Y por eso Es que de un tiempo Acá Usted ve que El Estado De oficio Va por los semáforos Recogiendo a los señores Que venden CD Exacto Oiga Muy interesante Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Con este caso Agradecemos A licenciado Gessel Garibaldi Conversando aquí Con nosotros En Reduca Online Así informó Rigoberto Dumas Castillero No te olvido Tú me tienes loco Loco contigo No te olvido 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 No te olvido